Muy buenas tardes, los saluda Hams y el equipo de Hams Motors desde Volkswagen Central. El día de hoy tenemos el placer de estar en la primera agencia a nivel América. Nos ubicamos en Bahía de Santa Bárbara, número 195, en la colonia Verónica Ansures. Karen nos va a estar apoyando al día de hoy y recuerden, son 66 años al servicio de nuestros clientes que nos habla de esto, de calidad y también de prestigio. Les recordamos que tenemos el área de nuevos celerales y menúes y también contamos con el área, bueno, más bien tenemos todas las medidas de seguridad y les recordamos también cualquier duda, cualquier pregunta, hay que comunicarse a los teléfonos que tienen en la descripción del video. Les recuerdo que Karen nos va a estar apoyando el día de hoy y los invitamos a conocer nuestra área de nuevos y el área de seminos aquí en Volkswagen Central. Los teléfonos de contacto, te puedes comunicar para autos nuevos y autos seminos con Anaí o con Alan y te mandan toda la información. Saludos Sergio o nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también todos los detalles. Les recordamos, están conectados los asesores aquí en la transmisión en vivo y también les recordamos las medidas de sanitización, bueno, de seguridad más bien. Y bueno, la página web, volkswagen-mediocentral.com.amx, ya nada más que le terminen de checar temperatura y se ponga gel antibacterial para Karen y nos vamos a ir al área de seminuevos. Y te comentaba también, ahorita vamos a pasar al área de nuevos porque tenemos diferentes promociones disponibles. Les recuerdo la ubicación, se las podemos enviar por WhatsApp. Saludos Sergio, saludos Marc, muy buena tarde. Cualquier duda, cualquier pregunta hay que comunicarse con Anaí o con Alan a los teléfonos de la descripción del video. Ya si buscas algún auto en específico, son más de 100, bueno, más de 70 unidades seminuevas disponibles. Ya contamos con las nuevas versiones también de los polos, ya tenemos la nueva rejilla en forma de panal. Pero antes de ir al área de nuevos, nos vamos a pasar al área de Das Bell Auto, que recuerda que el área de Das Bell Auto es el área de autos usados garantizados. Y les recordamos, nos encontramos en Volkswagen Central, la primera agencia a nivel América. Cualquier duda, cualquier pregunta, hay que comunicarse a los teléfonos para seminuos con Alan, 55-6254-7289. O nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Saludos Ariane, muy buenos días. Recuerden que tenemos, mira, vamos a comenzar, ahorita vamos para el Golf GTI. Te quería mostrar el Golf GTI. El Cupra se acaba de vender, pero bueno, recuerda que tenemos diferentes promociones disponibles. Enganches aproximados con enganche desde $30,000 pesos te vas a poder llevar un auto en este punto de venta. Y también tenemos el Jetta MK6. Contamos con diferentes promociones, comisiones por apertura gratis. Algunos autos vienen con seguro promocional. Te recordamos también que, por ejemplo, para los Jettas, las versiones MK6, tenemos la comisión por apertura gratis y un año de seguro también totalmente gratis. Cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp. Saludos Luis, le pasamos tus saludos a Karen, que nos apoya el día de hoy. Y saludos Mark también. Cualquier duda, cualquier pregunta, hay que comunicarse con Anaí o con Alan y te pasan también todos los detalles. Volkswagen Ventos, Beto, sí tenemos disponibles. Déjame te confirmo qué años tenemos. Recuerda que la lista de inventario es bastante amplia. Tenemos Tijuana, tenemos los Ventos, por ejemplo, 2020. Eso los tenemos en demos. Si buscas un autodemo, nos puedes dejar la palabra demo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Ventos 2019 de $209,500. Este es el color cafecito. Mira, vamos a mostrarlo. Y ahorita regresamos para el Jetta. Este MK6 que viene con la promoción, recuerda, un año de seguro gratis. Y la comisión por apertura también totalmente gratis. ¿Tendrás alguna Journey? Tenemos camionetas Volkswagen T1. Si la buscas de dos o de tres filas, las tenemos disponibles. Déjame te paso el Ventos 2019. O también tenemos camionetas BMW X3. Pero si buscas la Journey, nos puedes dejar la palabra Journey con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Luis, tengo el Golf en versión GTI. De hecho, sí, cuando llegué pregunté si teníamos Polo GTI. Pero tenemos ahorita solamente los Polos versiones de Sign & Sound, que son los Polos que ya vienen con pantalla, motores 1.6. Ahorita te vamos a mostrar un Polo. Creo que sí tenemos Polo para mostrar. Te voy a mostrar uno de los Polos. Y recuerda que en Ventos tenemos más opciones disponibles. También vienen con motor a gasolina, transmisión manual, sistema de audio. Contamos con la entrada para sí. Conexiona USB, SD card, auxiliar, aire acondicionado. Y viene también totalmente eléctrico. Es un auto que puedes utilizar para plataforma digital Uber, Bit o Didi. Nos puedes dejar la palabra plataforma digital con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Robin, en un momento te mandan la lista. ¿Está alguien conectado a la transmisión en vivo? Para que estén apuntando los teléfonos. En un momento te mandan la información, Robin, de los autos demos que tenemos disponibles. El Cupra ya se vendió. Déjame preguntar en cuánto se vendió el Cupra. Déjame ver si me pueden pasar el precio del Cupra. Lo tengo en el tercer piso el Cupra, pero ya lo van a entregar. Y te comentaba que deportivo tenemos en este momento el Golf GTI para mostrar. Y recuerda también, Daniel, si buscas el Cupra, mándame el inbox a la página de Hams Motors. Cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse a los teléfonos de contacto o nos dejas la palabra de inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Sabero, las tengo nuevas por el momento. Las seminuevas ya se vendieron. Y el precio del Golf GTI, Karen, ¿en cuánto lo tenemos? 479,500 pesos. 479,500 pesos. Recuerda que contamos con enganches desde el 20%. Tenemos autos que te puedes llevar con enganches desde 30,000 pesos aproximadamente. Contamos con el doble escape, sensores de proximidad. Cuenta con su rin deportivo. El espejo con los direccionales, los emblemas de Golf, bueno, más bien de GTI. Y cuenta también con su quema coco. Recuerda que te lo llevas con el enganche desde el 20%. Saludos, Ju. Si buscas los Audis A5, los Toyota CHR, déjame la palabra CHR o Audi A5 con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. ¿El Cupra en cuánto se vendió? Déjame ver si me pueden pasar ahorita en cuánto se vendió el Cupra. Si no llega un Cupra. Si no llegan Cupras, ahorita no tenemos disponible, pero recuerda, los Cupras están un poquito cotizados. Por si buscas Cupra, nos dejas la palabra Cupra con tu WhatsApp de contacto. Polo GTI no tenemos, Miguel. Tenemos el Golf en versión GTI con volante multifuncional, transmisión automática, sistema de audio también con pantalla. Recuerda que contamos también con diferentes modos de manejo, el aire acondicionado, el sistema Engine Star Store para el encendido del auto, el volante multifuncional y los cambios de velocidad por medio de paleta. Si te interesa el Golf GTI, te puedes comunicar por WhatsApp o nos dejas la palabra Golf GTI con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Algo para Uber. Tenemos apps, tenemos polos. Te quería mostrar el Volkswagen Polo. Tenemos el Jetta. Ahorita te paso en cuánto se vendió el Cupra. Aproximadamente unos que 4.90 más o menos el Cupra. Creo que se vendió en 600. ¿600? 700. Ah, es que era nuevo el Cupra. El Cupra era nuevo, ¿verdad? Sí, no era semino, era nuevo el Cupra. Sí, pero el Cupra ya se vendió. En cuanto nos llegue un Cupra, con muchísimo gusto les pasamos todos los detalles. Saludos, Erika. Saludos, Javier. En un momento te mandan la información para Plataforma Digital. Recuerda que tenemos más de 100 autos. Nada más que los demás autos los tengo en el segundo y tercer piso. Y te queríamos mostrar ahorita Tiguan. Tenemos polos, tenemos Golf GTIs. Para Plataforma Digital tenemos ventos. Tenemos en promoción con la comisión por apertura gratis. Y un año de seguro gratis es el Jetta MK6. Ahorita te lo vamos a mostrar. Y para Volkswagen Polos, versiones de Sine & Zone. Este lo tenemos en 209,500 con enganche del 20% y 19,000 kilómetros. La promoción para Volkswagen Polo, que cuenta también con sus rines en aluminio. Tenemos en varios colores disponibles por si lo buscas en algún color. La promoción es la comisión por apertura gratis. Y un año de seguro, un año de seguro te va a salir en 5,990 pesos. 5,990 pesos. Saludos, Papel Iriar, Coris. Y saludos, Josep. Jetta, tenemos Jetta MK6 y Jetta MK7. Te saludos, Karen. Y te comentaba también, José, te mandamos la lista de inventario. Déjame, te paso rapidísimo el Volkswagen Polo. Y recuerda que tenemos promociones para autos nuevos. Los que buscan saberos, las tenemos únicamente nuevas por el momento. Si nos llegan saberos y nuevas, pero hay que mandarlas a buscar. Me puedes dejar la palabra sabero con tu WhatsApp de contacto. Y te comentaba que Karen nos apoya el día de hoy. Estamos en la agencia, la primera agencia a nivel América. Recuerda que la puedes encontrar en Google Maps como Volkswagen Central. Ubicados en Bahía de Santa Bárbara, número 195, en la Colonia Verónica Ansures, aquí en la Ciudad de México. El MK7, déjame ver si me lo pueden traer el MK7 porque lo tengo nuevo para mostrar. De hecho, tenemos Jetta MK7 R-Line. Nos acaba de llegar el R-Line en $349,000 pesos, $2019. Pero también tenemos los Jetta nuevos en versiones MK7 para mostrar. Dame un segundito y te lo pasamos. Saludos, Luis. Precios de los polos, perdón. Tenemos, mira, 1, 2, 3, 4, bueno, son como unos 15 polos aproximadamente. $2018, $2019, desde $189,500 hasta $209,500 pesos. Transmisión manual, motor 1.6, sistema de audio con pantalla, aire acondicionado. Viene con el volante multifuncional, también con un poco de acabados y los interiores en tela con sus vidrios eléctricos. Tenemos las tres cabeceras en la parte de atrás. Es un auto que puedes utilizar para plataforma digital. Cuenta con frenos ABS, bolsas de aire también disponible. Y recuerda la promoción, un año de seguro por $5,990 pesos. Y viene también con la comisión por apertura totalmente gratis. Déjame, te voy a pasar el Jetta color blanco. Y les recordamos, están conectados los asesores. Manuel, si buscas la Tacoma, me dejas la palabra Tacoma. Tenemos un Passat, déjame ver el Passat. Es un Passat de seis cilindros, 2018, color negro. Y lo tenemos en $449,500 pesos. Si buscas un Passat Sport, me puedes dejar la palabra Passat Sport con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Eduardo, si vienes el día de hoy, puedes conocer a Karen. Recuerda que estamos el día de hoy aquí en Volkswagen Central. Teléfonos de contacto, siempre los van a encontrar en la descripción del video. Y saludos, Osvaldez. Gol y Vento, si tenemos disponibles. Les dame un segundito, te voy a pasar rapidísimo el Jetta MK6. Este lo tenemos disponible, ¿en cuánto, Karen? Perdón. $239,000. $239,000 pesos. Viene 2018. 2018 con la comisión por apertura gratis. Y un año de seguro también totalmente gratis. Saludos, Daniel. Elvis, el Volkswagen Passat. Déjame ver si me pueden traer un Passat o algún Jetta. Dame un segundito porque la agencia es un poquito pequeño. Tenemos Passat para mostrarlo. Déjame ver. Pero lo tenemos ahorita para poderlo traer, para mostrarlo. A ver si ahorita nos lo pueden traer, aunque lo pongamos aquí un poquito en la parte de afuera para mostrar el Passat. O recuerda que por WhatsApp te pueden enviar las fotografías del Passat. Saludos, Elvis. Muy buena tarde. Saludos, Sergio. Le pasamos tus saludos a Karen, que nos apoya el día de hoy. Recuerda que este Jetta viene con la promoción de la comisión por apertura gratis. Y un año de seguro totalmente gratis. Volante multifuncional. Sistema de audio. Transmisión automática. El sistema Engine Start Stop. Ya no tenemos que utilizar la llave. Ya solamente hay que picarle al botoncito. Y viene también con su sistema de audio con entrada para USB. CD y auxiliar disponible. Cajuela con apertura electrónica. Es un auto que puedes utilizar para plataforma digital. Recuerden que contamos con diferentes planes de financiamiento. Si te interesa cualquiera de los autos, Kevin, nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. O te comunicas al WhatsApp que tenemos en la descripción del video. Tenemos un Golf R. Bueno, ese lo trajeron a servicio al Golf R. A ver si ahorita se los paso el Golf R. Lo tenemos en color Thanos. Hay para los que les gustan los autos deportivos. Pero para la venta tenemos el Golf en versión GTI. También cuenta con su motor 2.0 Turbo. Si te interesa el Golf GTI, nos comentas. Te lo mostramos a detalle. Y saludos, Héctor. Sí, te podemos tomar tu vehículo a cuenta. Ah, mira. De este lado tenemos el Volkswagen Jetta. Te voy a mostrar el Volkswagen Beetle. Y tenemos también los Volkswagen Ventos disponibles. Te podemos tomar tu auto a cuenta, Héctor. Sin problema, recuerda, nos encontramos en el área de Dasbel Auto. El área de autos usados garantizados. Aquí en Volkswagen Central, la agencia número uno a nivel América. La primera agencia que se inauguró aquí en América. Ya tenemos 66 años. Te estás llevando calidad. Te estás llevando prestigio. Y qué mejor que hacerlo en la primera agencia a nivel América. Hay que comunicarse a los teléfonos de contacto. Recuerda que Alan te apoya al 55-6254-7289. Te manda también toda la información. Volkswagen Gol, perdón. Dame un segundito. Lo buscas en hatchback o lo estás buscando en versión sedán. Porque tenemos los Gol versiones Trayland 2019 en 179,500. Recuerda que la mayoría de estos autos vienen de planta. ¿Esto qué significa? La planta de Volkswagen. Que cuentan con su garantía de 24 meses o 60,000 kilómetros. Y te los vas a llevar con enganches del 20%. Tenemos Gol sedán también 2018 desde 189,500 pesos. Sí, tenemos ahí Volkswagen Gol disponibles. Saludos, Juan. El Golf GTI, claro que sí. Dame un segundito y te lo pasamos. Tenemos varios Jettas MK7 disponibles. Y te recuerdo, si te urge la información, déjala para el inventario con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también todos los detalles. Saludos, Oliver. El Polo GTI te lo puedo mandar a buscar sin problema. Me puedes mandar el inbox a la página de Hams Motors. Eso se vende en aproximadamente 300,000. Tenemos ahorita el Golf en versión GTI. Y para Volkswagen Jetta, este lo tenemos disponible en 359,500, 2019. Contamos también con el motor 1.4 turbo. Viene también con su pantalla Touch. Ya viene con la inclinación hacia el conductor. Un volante multifuncional. Los acabados también brillante. Y viene con los interiores en piel disponible. Totalmente eléctrico. Y recuerda, están conectados los asesores. Cualquier duda o cualquier pregunta, pueden dejar la palabra inventario con su WhatsApp de contacto. Y les mandan también toda la información. Déjame, te paso rapidísimo el Golf GTI. Ahorita vamos para un Volkswagen Beetle. Y tenemos autos para plataforma digital como Volkswagen Ventos, Volkswagen Polos, Volkswagen Gol. O que almentes como Volkswagen Tiguan y Volkswagen Terramon disponibles. Si requieres esta lista de inventario, son aproximadamente unos 70 unidades seminuadas disponibles. Nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Jetta 2016. Tengo Jetta 2018 y 2019. Bueno, 2018 para arriba. Si lo buscas en 2016, te lo puedo mandar a buscar sin problema. Me puedes dejar la palabra Jetta 2016 con tu WhatsApp de contacto. Y te mando también toda la información. Jerry y Juan, en un momento les mandan todos los detalles. Déjame, te paso rapidísimo. Salud, ITES. Este es el Volkswagen Polo. Tenemos unos 10, 15 Polos aproximadamente. Y los tenemos los Polos. Damos un segundito. Polos en 2018. Por ejemplo, en 189,500. Y 2019 de 209,500 pesos para el Golf GTI. ¿En cuánto lo teníamos, Karen? Perdón. Bueno, lo tenemos. 479,500 pesos para Golf en versión GTI. La promoción. Recuerda que tenemos promociones de la marca Volkswagen. Para Golf, puedes escoger la comisión por apertura gratis o un año de seguro por 5,490 pesos. Tenemos ahí varias opciones de promociones para Volkswagen Golf. Si te interesan los Golf, vamos a mostrarlo rapidísimo. Nos puedes dejar la palabra Golf con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Tenemos nuestro ring deportivo. Que la verdad, este diseño de ring me encanta. Viene con los emblemas GTI. Cuenta también con sensor de apertura de puerta. Por supuesto, su motor 2.0 turbo. Una transmisión DSG. Viene con el sistema de audio con pantalla. Y viene también con el volante multifuncional. Por supuesto, con sus cambios de velocidad por medio de paleta. Y con el emblema GTI. Y si te interesa el Golf GTI, te lo puedas llevar con enganche desde el 20%. Hay que comunicarse por WhatsApp, teléfonos de contacto con Alan o con Anaí. Te mandan también todos los detalles. Y en un momento vamos a ir al área de nuevos. Recuerda que tenemos autos nuevos también disponibles. Déjame, te paso rapidísimo las camionetas Volkswagen T1. Tenemos un Beetle. Y nos vamos a pasar a las promociones de autos nuevos. Y la promoción para Volkswagen Polos. Recuerda que lo tenemos para Polos y Ventos. Con la comisión por apertura gratis y un año de seguro por $5,990 pesos. Un año de seguro por $5,990 pesos para Volkswagen Polo y Volkswagen Ventos disponibles. Y de Volkswagen T1 tenemos Teramon también disponible. Si buscas más grandes, tenemos las Teramon o tenemos los T1 con motor turbo. Esta versión Comfortline 2018 de $359,500 pesos. Edgar, te mandamos la lista de inventario para los que se acaban de conectar. Karen nos está apoyando el día de hoy para mostrar los autos. Nos encontramos en Volkswagen Central. Esta agencia fue la primera a nivel América. Y ya tiene 66 años. Tiene 66 años esta agencia. Te voy a mostrar Volkswagen T1 que viene con la comisión por apertura. También totalmente gratis para Volkswagen T1. O puedes escoger un año de seguro por $3,190 pesos. Y recuerden, están conectados los asesores. Pues déjame, te la mostramos. El Volkswagen T1, faros antiniebla, nuestro espejo con luz direccional. Contamos también, si buscas una versión de dos o de tres filas, nos comentas. Con muchísimo gusto te apoyamos. Recuerda que son más de 70 autos en minutos disponibles. Y contamos con el enganche desde el 20%. Saludos, Alex. Te mandamos la lista de inventario. Claro que sí. Igual nuestra transmisión DSG, que es una transmisión que hace los cambios de velocidad muy, muy rápido. Y cuenta también con el sistema de audio con pantalla, volante multifuncional y cambios de velocidad por medio de paleta. Cuenta con interiores en tela. Si la quieres con piel, te la podemos conseguir con piel sin problema. Hay que comunicarse a los teléfonos de Alan para los autos seminuevos. Y te manda también todos los detalles. Y feliz día del COVID, comenta Harry. Saludos, Harry. Muy buena tarde. Recuerda que tenemos todas las medidas de seguridad para lo del COVID. No te preocupes. Y viene también color negro. Bueno, tenemos varios Volkswagen T1. Esta viene con la comisión por apertura también totalmente gratis. Pero bueno, vamos a mostrar. Esta en cuanto la tenemos, Karen. Déjame ver si le pusieron el precio. 329 mil 500 pesos. 329 mil 500. Y viene modelo 2018. El Polo 1.2 Turbo. No lo tenemos disponible. Tenemos los Polos 1.6. O tenemos el Golf en versión GTI. Y Maco. Estas son Volkswagen T1 seminuevas. Déjame ver cuántas T1 tenemos disponibles. Recuerda, si requieres esta lista de inventario, nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Mira, T1 son como unas 20 más o menos. T1 2018, 2019. Y los tenemos desde, yo creo que es de las más económicas, 329 mil 500 pesos hacia arriba. Los Volkswagen T1. Estamos hablando de enganches desde 66 mil pesos aproximadamente. Saludos, Luis. Te mandamos toda la información. Déjame te lo paso rapidísimo. El Volkswagen T1. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos pueden dejar la palabra del auto que les gustó. Con su WhatsApp de contacto, les mandamos todos los detalles. O se comunican a los teléfonos de la descripción del video. Tenemos acabados en puerta. Viene también con sus vidrios eléctricos. Tenemos un poco de, te comentaba, de acabados también al volante. Volante multifuncional. Transmisión DSG. Sistema Star Engine. Bueno, el Engine Star Stop, perdón. Y contamos también con los cambios de velocidad por medio de paleta. Si te interesa, 329 mil 500. Aproximadamente 66 mil pesos. De enganche. Y si la buscas de tres filas, nos comentas. ¿Cuánto está el precio del Golf GTI? Lo tengo de este lado del Golf GTI. Tenemos Jetta CR Line. Tenemos Ventos. Tenemos Polo. Son más de 70 autos. La sala de exhibición es un poco pequeña. Pero recuerda que tenemos dos y tres, bueno, tres niveles de autos semi nuevos. Nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Y para el Golf GTI, este viene con motor 2.0 turbo. Tienes tu emblema GTI y lo tenemos en 479 mil 500. Modelo 2019 con 23 mil kilómetros. Y recuerda que tenemos diferentes promociones. Por ejemplo, para Golf, tienes la promoción de la comisión por apertura gratis y un año de seguro por 5 mil 490 pesos. Tenemos dos promociones disponibles para Golf. Si te interesa el GTI, nos dejas la palabra GTI, tu WhatsApp de contacto. La agencia, recuerda que ya se encuentra abierta. No es necesario ya agendar una cita para pasar a ver los autos. Hay que comunicarse al teléfono de contactos. Te pueden enviar la ubicación. Y también recuerda que tenemos varios Jettas A7. Por ejemplo, este lo tenemos en Highland 2019 de 359 mil 500 pesos con 11 mil kilómetros. Y te recuerdo que viene con la garantía de 24 meses o 60 mil kilómetros. Toda esta información, bueno, te lo pasan a detalle los asesores. Saludos, Iván. Saludos, Daniel. En un momento te mandan la lista de inventario. Ayer nos preguntaban por Volkswagen Beetle. Los que buscaban la última, de las últimas ediciones, más bien, esa es la edición Coast que viene con el ring como si fuera, bueno, como los bochitos de antes. Déjame, te lo paso por dentro. Y lo tenemos con 13 mil kilómetros, 2018, de 325 mil 500 pesos. 325 mil 500 pesos para Volkswagen Beetle en las ediciones Coast. Este está por dentro, la verdad, viene bastante detallado. Viene en color bambú, si recuerdo bien, con su alerón deportivo, el espejo con los direccional. Tenemos también el sensor de, ¿cómo se llama? Para punto ciego, las puertas sin marco. Continuamos con los acabados en color, bueno, color brillante. Viene también con los interiores en tela, dos tonos. Y te comentaba, mira, viene con los acabados en bambú, bueno, color bambú. Hay que comunicarse por WhatsApp o te invitamos también a que te comuniques a los teléfonos de la descripción del video. Recuerda que te pueden tomar tu autocuenta, engancha el 20% y promoción para Volkswagen Beetle. Tenemos disponible, dame un segundito, comisión por apertura gratis o un año de tres, por un año de seguro más bien, por 3,190 pesos. Puedes escoger entre esas dos promociones. Ahí lo tienes, cuenta con su quemacoco también disponible, el volante multifuncional. Recuerda que es el motor de cinco cilindros, el 2.5 litros y contamos también con nuestro sistema de audio con pantalla y el aire acondicionado disponible. Si te interesa conocer más a detalle este Volkswagen Beetle o realizar alguna prueba de manejo, te invitamos a visitar este Volkswagen Central, la ubicación en Bahía de Santa Bárbara, número 195, en la colonia Verónica Ansures. Recuerda que está cumpliendo este año 66 años, ya que en la Ciudad de México es la agencia número uno, bueno, la primera agencia que se abrió aquí en América, a nivel América. Pero bueno, si te interesa el área de seminuevos, deja la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mando la información. Javier, claro que sí, le pasamos tus saludos a Karen, que nos apoya el día de hoy y si buscas lo sea de Ibiza, deja la palabra Ibiza con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de los Ibizas. Te puedo conseguir Ibiza. Recuerda que entre todos los puntos de venta son más de 5,000 autos. Ibiza es 1.2 Turbo, Ibiza es 1.6 y Ibiza Cupra es el que ya no tenemos disponible. Pero bueno, vamos a pasar rapidísimo al área de nuevos. Tenemos algunas promociones para ustedes. Recuerda, diferentes promociones para nuevos, para autos seminuevos. Si quieres conocer más a detalle, hay que comunicarse por WhatsApp con este Anaí, con este Alan y te mandan todos los detalles para todas las personas que nos están dejando la palabra inventario con su WhatsApp de contacto. Les mandamos también toda la información. Este es el área de nuevos. Recuerda, la agencia es de las primeras agencias, por eso no es tan amplia como las demás, pero tenemos bastantes unidades para mostrarles el día de hoy. El Volkswagen Gold, la versión Hashback, este lo tenemos en versión Trainland 2020. Lo tenemos en diferentes colores, por supuesto. Es un auto que también puedes utilizar para plataforma digital sin problema. Y lo tenemos desde, bueno, está en 190,000 pesos. Llévate un Gold Trainland estándar en 2020 desde 190,000 pesos con un precio financiado. Recuerden que nuestra financiera de casa es Volkswagen Financial Services y toda esta información te lo pasan a detalle los asesores. Saludos, Nacho. Le pasamos los saludos a Karen que nos apoya el día de hoy y recuerden que contamos con enganches del 20%, pero por ejemplo, este Volkswagen Gold te lo puedes llevar con un enganche desde 29,300 pesos, más seguro a 36 meses de 4,183 pesos al término del contrato. Te garantizamos también recibir tu auto como parte de enganche para otra unidad. Te podemos tomar tu auto cuenta para Volkswagen Gold y recuerda también si lo quieren ver por dentro nos comentan. No contestan los Whatsapps, Eduardo, ¿Quién no te está contestando? Por favor, coméntame. Recuerda que tenemos a Anaí y a Alan contestando los Whatsapps el día de hoy o si te urge la información puedes comunicarte directamente al teléfono de oficina 5442-60000. Pero bueno, yo siempre les recomiendo que se comuniquen por Whatsapp porque en teoría es más rápido, es más rápido que les contesten los asesores. Saludos, José Luis. Si te encuentras en Estados Unidos recuerda que la compra sería únicamente de contado. Te voy a pasar rapidísimo el Volkswagen Gold. Este también recuerda que tenemos un bono adicional de $25,000 pesos, 6 años de garantía, servicio de revisión gratis a los 7,500 kilómetros, respaldo vial de Volkswagen por 3 años y cuenta también con 12 años de garantía en la pintura anticorrosión. Tenemos ahí diferentes promociones para Volkswagen Gold. Por supuesto, también tenemos los autos, bueno, los planes de arrendamiento disponibles y te comentaba también contamos con el servicio express. En una hora te regresamos tu unidad. Recuerda, en este punto de venta tenemos el servicio express. Hay que comunicarse por Whatsapp, pero bueno, transmisión manual, interiores en tela, vidrios eléctricos, sistema de audio y viene también con aire acondicionado disponible. Recuerda, tenemos autos nuevos y autos seminuevos. Si requieres mayores informes, no importa si es para autos nuevos o para autos seminuevos, nos puedes dejar la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información. Volkswagen Invento, creo que al principio del video dije Polo, pero es un Bento. Este lo tenemos disponible, mira, el Bento Comfortline Triptronic. De hecho, lo tenemos, damos un segundito, el Volkswagen Bento. Lo vas a encontrar con aire acondicionado, dirección asistida, radio Bluetooth, manos libres y te lo puedes llevar desde $44,958.02 pesos de pago inicial. Y tenemos también que cero mensualidades desde $5,992.44. Incluye seguro por un año totalmente gratis. Tenemos promociones para Volkswagen Bento, versiones Comfortline en Triptronic disponibles. Samuel, mayores informes, hay que comunicarse por Whatsapp. Si quieres ver el Bento por dentro, coméntame con muchísimo gusto. Te lo pasamos. Recuerda que este frente ya es el nuevo, realmente es el mismo que del Polo. Tenemos el nuevo frente en rejilla de forma de panel, los acabados en cromo, viene también con su rin en aluminio y es un auto que vas a utilizar para plataforma digital sin problema. Y te comentaba, te lo vas a llevar en plan de financiamiento, te lo llevas con un pago inicial desde $44,958.02 pesos. Y también contamos con el espejo con luz direccional. Viene para cinco pasajeros, interiores en tela, tenemos también un poco de acabados en cromo en manija, bolsas de aire, por supuesto, el sistema de audio con pantalla. Y saludos, Oscar, saludos, Gallo. En un momento les mandamos la información. Gallo, ¿cómo has estado? Muy buena tarde, ya tenía rato que no te veía y le paso tus saludos a Karen de tu parte. Tenemos nuestro descansabrazos también retráctil en caso de que, bueno, a mí siempre me encanta poner el codo aquí en el descansabrazos. Pero hay gente que no le gusta, lo podemos subir sin problema. Contamos con la transmisión automática, el volante multifuncional y vienen también con su aire acondicionado. Recuerda que es un auto que puedes utilizar para plataforma digital Uber, Bit o Didi. Por si te interesa, nos dejas la palabra Vento con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también todos los detalles. Y también, ya chocaron allí enfrente del Vento. Sí, no sé quién chocó, no nos dimos cuenta, pero sí chocaron ahorita aquí enfrente. Pero bueno, les recordamos, es la agencia, la primera agencia a nivel América, a nivel continente prácticamente, 66 años y qué mejor que fuera aquí en la Ciudad de México. Y les recordamos también, los teléfonos siempre los van a encontrar en la descripción del video. Saludos, Carlos, saludos desde Arandas, Jalisco. Saludos, muy buena tarde. Y les recuerdo, no importa si se encuentran en otro estado de la República de México, los autos se los van a llevar en planes de financiamiento. Tenemos autos seminuos también disponibles. Si nos dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto, les mandamos también toda la información. te comentaba, es prácticamente el mismo frente que el Vento, pero bueno, ya estamos hablando del Polo, digamos, modelo 20.5, creo que se le llamó la nueva, al nuevo frente. Pero bueno, Comfortline, viene en la versión Plus, 2020, precio desde 278,090 pesos. Precio desde, este, 278,090 pesos. Saludos, Alejandro, Jetta A4 2020, tenemos los Jetta 2020, sí, pero son, recuerda, las versiones MK7. Y bueno, tenemos la nueva parrilla tipo panada, el pago inicial de 54,000, 18.17 pesos. Si te interesa conocer más a detalle el vento, digo el Polo, nos dejas la palabra Polo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Déjame ver si tenemos el Jetta de este lado para mostrar. Recuerden que tenemos todas las medidas de sanitidad, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, las medidas de seguridad para el COVID-19 y tenemos Jetta también disponibles. Ahorita vamos a regresar para la T-Cross. También, estas nos preguntan bastante. Recuerda que tenemos diferentes promociones disponibles y cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp o nos dejas el nombre del auto que te gustó con tu WhatsApp de contacto y te mandan también todos los detalles. Recuerden que Anaí y Alan los van a estar apoyando para Volkswagen Central. Por WhatsApp te podemos enviar la ubicación sin problema. Y saludos, Max, el precio del vento. Ahorita te lo consigo. De hecho, si no me lo pusieron, me pusieron el pago inicial, pero no me pusieron el precio del vento. Ahorita te lo paso sin problema. Y para Volkswagen Jetta creo que no nos dejaron promociones, no, no nos dejaron promociones, pero si te interesan los Jettas, ahorita de hecho no trae precio, te consigo el precio de Volkswagen Jetta. Kilómetros de la T-One. Tenemos, bueno, T-One, este es el área de cero kilómetros, digamos el área de nuevos, pero tenemos como unas 20 T-One. Déjame ver si funciona aquí el kilometraje. Ah, pero mira, tenemos T-One con 17 mil kilómetros, con 23 mil kilómetros, con 15 mil kilómetros, con 24 mil kilómetros, con 14 mil kilómetros, con 21 mil kilómetros. Tenemos varios Volkswagen T-One disponibles. Déjame ver si este tenemos las promociones del Jetta. No, no me pusieron promociones, pero bueno, los que quieran Volkswagen Jetta nos pueden dejar la palabra Jetta con su WhatsApp de contacto y les mandamos también toda la información de Volkswagen. ¿Cuál es el más económico en modelos nuevos? En modelos nuevos tenemos Volkswagen Gold disponible. De hecho, ah, mira, perdón, aquí traía la hoja de precios. Damos segundito. Tenemos Volkswagen T-One versiones AeroLine también disponibles. Y les recordamos, en un momento voy a ir al área de seminuevos. Tenemos autos nuevos, autos seminuevos. El Gold 2019 lo tenemos en 198 mil 90 pesos. Yo creo que sería el más económico que tenemos de nuevos. Y para Volkswagen Vento 2019 comienza desde 230 mil 65 pesos. Recuerda que el enganche va desde el 20 por ciento que estaríamos hablando aproximadamente de 61 mil pesos aproximadamente de enganche. Pero bueno, si quieres ver el Jetta nos comentas. Tenemos la T-Cross de este lado, Volkswagen T-One y también te podemos tomar tu vehículo a cuenta. Te podemos tomar tu vehículo a cuenta. Cualquier duda, cualquier pregunta, Anaí y Alan te van a estar apoyando el día de hoy. No olviden suscribirse, compartir las transmisiones en vivo. Si les está gustando el video nos pueden apoyar con su like. Recuerden que Karen nos apoya el día de hoy aquí en Volkswagen Central. Y para la T-Cross lanzamiento modelo 2020 lo tienes desde 360 mil 846 pesos. Te la puedes llevar con un pago inicial de 80 mil 540.83 pesos que te incluye el seguro del auto, la comisión por apertura y el enganche. Ya digamos que es el pago que va, que el pago inicial es cuando te incluyen ya comisiones, te incluyen en los seguros y también el enganche. O te lo puedes llevar a 36 meses por medio de Volkswagen Financial Services 36 meses de 7510.24 pesos. Vamos a mostrar este Volkswagen T-Cross que te comentamos. Incluye 5 años de garantía más 3 años de seguro de robo de autopartes. Bueno, tenemos ahí varios beneficios para el área de nuevo. Si quieres conocer más a detalle los beneficios para un auto nuevo hay que comunicarse por WhatsApp o nos dejas el nombre del auto que te gustó con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Saludos Ignacio y las unidades seminuevas salen refacturadas o conservan la factura original. Recuerda que en puntos de venta de agencias se refacturan a tu nombre o a nombre de empresa. Eso no sé yo creo que es por ley por ley se deben de refacturar nada más cuando se venta entre particulares es cuando la factura realmente nada más se firma y ya se pasa al particular como la factura original. Pero bueno toda esta información te lo pueden pasar a detalle los asesores. Tenemos nuestro dispositivo para poner el celular el sistema de audio contamos con la transmisión automática viene con el volante multifuncional y viene también con los vidrios eléctricos y contamos con los interiores en tela disponibles. Estamos hablando de Volkswagen T-Cross modelo 2020 desde $360,846 pesos y recuerda que tenemos ahí diferentes promociones para el T-Cross si te interesa conocer más a detalle las promociones para autos nuevos hay que comunicarse con Anaí al 55-31-38-89-69 Saludos Tavo Saludos Peter Le pasamos tus saludos a Karen que nos apoya el día de hoy Te recuerdo que nos encontramos en la agencia número uno bueno la primera agencia que se inauguró aquí en todo nivel América nivel continente Volkswagen Central 66 años ya aquí en la Ciudad de México y la ubicación Bahía de Santa Bárbara número 195 en la colonia Verónica Ansures y cualquier duda cualquier pregunta Luis también saludos Luis muy buena tarde se pueden comunicar a los teléfonos de contacto si requieres la lista de inventario de autos semi nuevos son aproximadamente 70 autos el Cupra ya se vendió te quería mostrar el Cupra pero ya se vendió pero bueno tenemos un Golf en versión GTI el Golf R lo trajeron a servicio lo tenemos de aquel lado es color tanos también y bueno para Volkswagen T1 te lo paso rapidísimo bueno si buscas un Golf R aquí lo puedes encontrar sin problema el Volkswagen T1 Comfort Line 5 pasajeros modelo 2020 también si lo buscas de 7 pasajeros lo tenemos disponible pero esta versión Comfort Line 5 pasajeros desde 535,989.91 pesos y viene con su motor 1.4 turbo de 150 caballos de fuerza rines de aluminio pulidos de 18 pulgadas y viene también con asientos delanteros con calefacción déjame te lo muestro rapidísimo para Volkswagen T1 y recuerden cualquier duda cualquier pregunta están conectados los asesores ya si buscas algún auto en específico o quieres conocer las promociones que tenemos en este punto de venta nos puedes dejar la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información recuerda interiores en piel asientos calefactables el sistema de audio con pantalla la transmisión en DSG viene también con motor turbo sistema engine start stop volante multifuncional y totalmente eléctrico si te interesa el T1 hay que comunicarse por whatsapp Genaro te mandamos la lista de inventario claro que sí o recuerda si te urge la información te puedes comunicar directamente a los teléfonos que tenemos en la descripción del video déjame preguntar rapidísimo si en la parte de abajo tenemos en la parte de abajo para mostrar la tenemos la CR o cual era la que tenemos la X3 la tenemos aquí abajo mira vamos a mostrar rapidísimo la X3 y recuerda también cualquier duda cualquier pregunta hay que comunicarse a los teléfonos que tienes en la descripción del video Anaí y este Alan te van a estar apoyando el día de hoy saludos Roberto tenemos un Volkswagen Beetle si lo tenemos disponible pero es la versión Beetle Coast en un momento te lo vamos a mostrar y recuerda si quieres un Golf R aquí lo vas a encontrar tenemos solamente Golf R bajo pedido son nuevos pero bueno si buscas un Golf R semi nuevo nos comenta de este lado tenemos mira semi nuevos el Honda CR-V y el BMW X3 también disponible déjame revisar rapidísimo la Honda CR-V es la versión equipada XL con navegación cuenta modelo 2016 y te lo llevas en $299,500 $299,500 saludos Cristian el Jetta Comfortline nuevo si, si lo tenemos disponible déjame ver en cuanto tenemos el Jetta Comfortline tenemos Ventos tenemos Polos tenemos Virtus el Jetta Miracomfortline 2020 lo tenemos en $385,990 y recuerda que esta versión XL con navegación cuenta con QuemaCoco sistema de audio con pantalla tenemos la navegación el volante multifuncional los interiores en piel y QuemaCoco disponible si te interesa conocer más a detalle el Honda CR-V te lo llevas con enganche el 25% nos dejas la palabra CR-V con tu Whatsapp de contacto y te mandamos toda la información de este lado tenemos el BMW X3 también disponible estos son semi nuevos el CR-V y el X3 son semi nuevos esta la tenemos disponible en versiones S-Drive 20 Business 2017 y te lo llevas en $374,500 $374,500 te recuerdo son aproximadamente 70 autos semi nuevos disponibles si requieres esta lista de inventario que traigo aquí a la mano nos dejas la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la lista de todos los autos que tenemos disponibles o te comunicas directamente a los teléfonos de Anaí y de Alan que tenemos en la descripción del video recuerden hay promociones para autos nuevos y hay promociones para autos semi nuevos y bueno para la X3 tenemos igual nuestros acabados en puerta totalmente eléctrica las bolsas de aire el sistema también de audio con pantalla el color brillante viene también con la transmisión automática modo de manejo sport volante multifuncional y viene con los interiores en piel disponible si te interesa la X3 nos dejas la palabra X3 con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información pero bueno vamos a mostrarte el Volkswagen Vero que tenemos semi nuevo tenemos Golf en versiones GTI y les recuerdo que les podemos tomar su vehículo a cuenta Cristian este 2019 que estás buscando 2019 si buscas algo 2019 déjame la palabra tenemos el Jetta 2019 si y déjame vamos a pasar del otro lado y te recuerdo cotizaciones y mayores informes hay que comunicarse por Whatsapp los teléfonos los tienes en la descripción del video recuerda que tenemos el área de servicio el área de refacciones y nos encontramos en Volkswagen central la ubicación te la puedo enviar por Whatsapp en Bahía de Santa Bárbara número 195 Colonia Verónica Ansures estos son los Jetta 2020 pero de este lado tenemos el Jetta 2019 y que más te iba a comentar saludos Oscar Flores muy buenas tardes muchísimas gracias ahí por las las bendiciones recuerden que ya se ha abierto la agencia al público no es necesario ya generar una cita para pasar a ver los vehículos y el área das ve el auto la tengo de este lado da un segundito y vamos para allá y también te recordamos que si nos están dejando la palabra inventario con su Whatsapp de contacto les mandamos también toda la información o si gustas que algún asesor se comunique contigo nos puedes mandar también el inbox o nos dejas el auto que te guste o con tu Whatsapp de contacto y les recuerdo Karen nos está apoyando el día de hoy si les está gustando el video nos pueden apoyar con su like y compartan con sus amigos y recuerden también este video lo vamos a subir en Youtube pero vamos a continuar con el área de das ve el auto que es el área de autos usados garantizados en el área de das ve el auto tenemos autos de la marca Volkswagen que vienen de planta y bueno cuentan con su garantía de dos años bueno 24 meses o 60 mil kilómetros lo que ocurra primero y los que buscaban Volkswagen Virol no tenemos el 2016 allá tenemos el Jetta 2019 pero tenemos el Virol en versiones Coast disponible es una versión especial viene con su ring ahora si que únicamente este Virol salió con bueno más bien el ring salió para la versión Coast 325 mil 500 en 2018 con 13 mil kilómetros 13 mil kilómetros te comentaba también cuenta con su alerón deportivo contamos con quema coco espejo con luz direccional faros antiniebla sensor de proximidad bueno más bien sensor para puntos ciegos las puertas sin marco y al interior de la versión Coast viene también este interior color bambú bolsas de aire por supuesto con su motor 2.5 litros 2.5 litros y saludos Roberto si tenemos los Volkswagen Tiguan dame un segundito te voy a mostrar los Volkswagen Tiguan o me dejas la palabra Tiguan con tu WhatsApp de contacto por ejemplo tenemos el Volkswagen Tiguan 3 filas 2.19 de 399 mil 500 pesos o si buscas el paquete de piel lo tengo en 2019 color rojo por ejemplo en 399 mil 500 pesos con enganche desde el 20% Roberto si la tenemos disponible y esta versión cuenta con transmisión automática en sistema de audio con pantalla bolsas de aire volante multifuncional conexiones por supuesto USB 12 volts y los interiores en tela en dos tonos disponibles recuerda que es la edición de Vero Coast y si te interesa lo vas a encontrar el día de hoy aquí en Volkswagen Central hay que comunicarse a los teléfonos que tenemos en la descripción del video Anaí y Alan te van a mandar toda la información y para las personas que buscaban Volkswagen Jettas los tenemos 2019 tenemos muchísimos Jettas 2019 este lo tenemos mira las versiones Highland Triptronic de 359 mil 500 tenemos Volkswagen Jettas en las versiones R-Line también disponibles el Golf R tengo el Golf GTI semi nuevo el Golf R déjame ver si lo traigo aquí en el inventario no es cierto no tenemos Golf R ahorita solamente tenemos este Golf GTI 2020 el R no ha salido 592 mil 990 pesos para el Golf GTI si buscas un R hay que mandarlo a buscar pero se venden aproximadamente en 600 630 mil pesos los Golf R y Pedro si buscas pickups nos dejas la palabra pickup con tu Whatsapp de contacto y recuerda este es el área dasbel auto es el área de autos usados garantizados planes de financiamiento engancha el 20% tenemos comisiones por apertura gratis por ejemplo para Jetta A7 como esta versión Highline la promoción que tenemos disponible es de comisión por apertura gratis o un año de seguro por 3190 pesos y saludo Choco y Beto en un momento les mandan el inventario déjame te muestro rapidísimo el Jetta en las versiones Highline nos pasamos para el Jetta MK6 y nos pasamos para Golf en versión GTI disponible si buscas un Golf R mándame el inbox a la página Hams Motors si buscas una Nissan Frontier mándame inbox ahorita pickups en este punto de venta no nos han llegado normalmente nos llegan Amaros nos llegan Saveros pero te puedo mandar a buscarla en NP300 nada más si la quieres chasis si la quieres con caja seca si la quieres en doble cabina cabina regular y te lo mandamos a buscar terminando la transmisión en vivo sin problema y te comentaba la versión Highline cuenta con su luz ambiental la verdad se ve bastante bien el sistema de audio con pantalla con inclinación hacia el conductor el volante multifuncional los interiores en piel y cuenta también con su quemacoco disponible si te interesa Volkswagen Jetta o cualquiera de los autos seminosos nuevos nos puedes dejar la palabra inventario con tu whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información y saludos Ernie saludos hasta Paraguay el día de hoy nos encontramos en la agencia la primera agencia que se puso aquí en el continente americano bueno más bien en América y este Volkswagen Central la ubicación recuerdas en la Ciudad de México Valle de Santa Bárbara número 195 la colonia Verónica Ansures y le pasamos tus saludos a Karen que nos apoya el día de hoy cualquier duda cualquier pregunta para el área de seminosos son más de 70 autos hay que comunicarse a los teléfonos de contacto de la descripción del video o también te puedes comunicar directamente al teléfono de oficina 54 42 60 00 pero bueno siempre les recomendamos que se comuniquen por whatsapp para que sea más rápida la interacción con los asesores pero bueno para el GTMK6 la promoción seguro por un año totalmente gratis y comisión por apertura también totalmente gratis en cuanto lo tenemos en 239 mil pesos 239 mil en el modelo 2018 si lo quieres ver por dentro nos comentas es un GTMK6 tenemos polos tenemos ventos y te comentaba también contamos con el Volkswagen Golf en las versiones GTI disponible si buscas un R hay que mandarlo a buscar tenemos ahorita solamente Volkswagen Golf versiones GTI pero bueno te lo llevas con el enganche el 20% te pueden tomar tu auto a cuenta ya está abierta la agencia no necesaria hacer la cita para poder pasar a ver los autos y también te recuerdo puedes traer tu auto y aquí mismo te puedes hacer el avalúo y te lo pueden tomar a cuenta sin problema más enganche des más baja te va a quedar tu mensualidad y este lo tenemos disponible en 2019 Golf versión GTI 479 mil 500 pesos 479 mil 500 pesos para Golf en versión GTI modelo 2019 y por supuesto cuenta con su garantía y recuerda que la promoción para Golf es un año de seguro por 5,490 pesos o la comisión por apertura también totalmente gratis déjame te lo muestro rapidísimo por dentro Alejandro si buscas alguna versión específica de Golf nos comentan nos llegan versiones Comfortland nos llegan las versiones Highland y bueno versiones GTI los Golf R casi no nos llegan pero bueno han llegado como 5 en todo el tiempo que llevamos pero si buscas alguna versión específica nos comentas y te mandamos también toda la información pero bueno para esta versión tenemos los interiores en piel costura color rojo viene también con el volante multifuncional emblema de GTI y los cambios de velocidad por medio de paleta cuenta también con su sistema de audio con pantalla modo de manejo creo que si tenemos un modo de manejo no me acuerdo los modos de manejo pero bueno tenemos el sistema engine start stop la transmisión de SG y cuenta con su quema coco si lo quieres conocer más a detalle este GTI hay que comunicarse por Whatsapp o nos dejas la palabra inventario o la palabra Golf con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también todos los detalles recuerda que tenemos diferentes promociones para Golf en versiones GTI solamente paso el Volkswagen Vento bueno tenemos varios ventos recuerda son más de 70 autos disponibles en la sala de exhibición nos quedan aproximadamente 10 autos pero tenemos más ventos tenemos más jetas tenemos más polos Volkswagen Golf Volkswagen Beetle el Honda CR-V la X3 tenemos muchísimas muchísimas opciones disponibles y recuerda si te urge la información siempre te recomiendo marcar o enviar tu Whatsapp a los teléfonos que les dejamos en la descripción del video o si nos dejaron la palabra inventario con su Whatsapp de contacto en un momento un asesor les va a mandar toda la información ventos nos quedan a gasolina versiones Comfortline transmisión manual o transmisión automática 2019 de 205,500 o 215,000 en transmisiones Trip Chronic déjame te lo paso rapidísimo y te lo vas a llevar con el enganche del 20% la promoción para ventos y polos es comisión para apertura gratis y un año de seguro por 5,990 pesos saludos Jaime muy buena tarde y no recibiste información de la calle a color negro a ver ahorita lo reviso porque según el asesor de ese punto de venta me comentó que ya había contactado todos ahorita lo voy a revisar con el asesor porque no te mandó la información de la CAELAC te lo reviso estaban bueno 850,000 pesos me parece la CAELAC en este punto de venta tenemos Volkswagen T1 y Volkswagen Teramont disponibles y les recordamos también las cotizaciones hay que comunicarse siempre por teléfono por Whatsapp más bien a los teléfonos de la descripción del video y te comentaba que tenemos varios Volkswagen ventos ya depende si lo quieres en transmisión manual o transmisión Triptronic 205,500 me parece que era y 215,000 en transmisión Triptronic sí 205,500 estamos hablando de enganches aproximados de 41,000 pesos y de 43,000 pesos en transmisión Triptronic te recuerdo la promoción un año de seguro por este 5,990 pesos y la comisión por apertura totalmente gratis y saludos salvador los Mini Cooper los mostré en la mañana déjanos la palabra Mini Cooper con tu Whatsapp de contacto y bueno tenemos el sistema de audio con entrada para sí conexión a USB auxiliar aire acondicionado la transmisión manual de 5 velocidades perdón manual la reversa los interiores en tela y viene también con sus vidrios eléctricos tenemos varios Volkswagen ventos disponibles bolsas de aire frenos ABS rinda aluminio y espejo con los direccional si quieres conocer los diferentes Volkswagen Ventos nos puedes dejar la palabra vento con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también todos los detalles y salvador si buscas Mini Cooper nos dejas la palabra Mini con tu Whatsapp de contacto y te mandamos la lista de los Mini Cooper saludos Jonathan Nissan Marsch en este punto de venta no tenemos te podemos ofrecer Volkswagen Polos no sé si te puede interesar porque recuerda que tenemos las promociones en este punto de venta déjame te muestro un poquito de la cajuela es un auto que también puedes utilizar para plataforma digital es la versión de Sign & Sound esta versión ya cuenta con un sistema de audio con pantalla que la verdad el interior se ve bastante bien y te lo llevas con el enganche el 20% pero aparte tenemos la promoción de la comisión por apertura totalmente gratis y un año de seguro por $5,990 para Volkswagen Polos te los vas a poder llevar si lo quieres en transmisión automática Triptronic 2019 desde $215,500 o si lo quieres en transmisión manual los tenemos en $209,500 Jonathan déjame te muestro por dentro el Volkswagen Polo igual y te convencemos que te lleves este Volkswagen Polo pero bueno ya también si buscas exactamente el Nissan Mars no dejas la palabra Nissan Mars con tu WhatsApp de contacto y con muchísimo gusto te apoyamos y recuerda tenemos versiones de transmisión automática y versiones de transmisión manual este lo tenemos con transmisión manual transmisión manual pero si lo quieres en transmisión automática también lo tenemos disponible y te comentaba el exterior viene con bueno tenemos diferentes colores tenemos el espejo con el direccional contamos también con nuestro ring de aluminio los faros antiniebla que la verdad para cuando viajas en carretera te hacen muchísima ayuda los faros antiniebla y al interior lo tenemos con interiores en tela es un motor 1.6 ahorita te voy a pasar nuevamente las promociones este motor 1.6 te va a estar dando un rendimiento aproximado de unos 15 a 16 kilómetros por litro bueno dependiendo también que tanto le pises pero en promedio te va a estar dando unos 15 a 16 kilómetros por litro y saludos gallo te mando la lista de los mini cooper y jose este punto de venta es en la ciudad de méxico y te comentaba karen nos está apoyando para mostrar los autos así que también si quieres apoyar a karen nos apoyas con un like mándale un like y te comentaba tenemos la versión de sun and sun que esta versión ya cuenta con un sistema de audio con pantalla aquí ya tenemos más información del auto tenemos más opciones para el entretenimiento podemos sincronizar nuestro teléfono contamos con la conexión a usb auxiliar aire acondicionado la transmisión manual recuerda que lo tenemos en transmisión también triptronic y contamos con una conexión de 12 volts con nuestros dos portavasos igual nuestro descansabrazos forrado en tela y es retráctil contamos igual el interior con tela donde tenemos ahí un poquito de diseño y viene con los vidrios eléctricos la promoción para volkswagen gold es la comisión por apertura gratis y un año de seguro un año de seguro por 5 mil 990 pesos con sus 3 cabeceras y recuerda lo puedes utilizar para plataforma digital si lo quieres me traja en Uber en Bit en Didi sin problema bolsas de aire y frenos ABS disponible si te interesa conocerlo más a detalle golf en transmisión manual te lo mando a buscar el GTMK6 déjame ver en qué transmisión lo tenemos disponible si lo tenemos y de este lado tengo Volkswagen T1 si quieren ver T1 nos comenta tenemos como 15 T1 ya depende si lo quieres con piel si lo quieres con tela dos filas tres filas o nos dejas la palabra T1 con tu whatsapp de contacto y si te urge la información hay que comunicarse ya borré un poquito el nombre de Anaí pero te puedes comunicar con Anaí o con Alan a los teléfonos que tenemos en la descripción del video salud Maximiliano Mazdas en este punto de venta no tenemos pero te lo puedo conseguir sin problema me puedes dejar la palabra Mazda si lo buscas MX Mazda 2 Mazda 3 Mazda 6 o CX y te lo mando a buscar terminando la transmisión en vivo tenemos camionetas ahorita Volkswagen T1 Volkswagen Theramont X3 y el Honda en versiones CRB disponible Maximiliano sin problema me puedes mandar el inbox y el Jetta déjame te lo mostramos por dentro esta es la ventaja que tenemos con el Jetta MK6 la promoción yo creo que es de las mejores que tenemos ahorita porque viene con un año de seguro totalmente gratis y con la comisión por apertura totalmente gratis faros antiniebla digo faros antiniebla en la línea de aluminio perdón contamos con los interiores en tela lo tenemos en 239 si 239 mil pesos 2018 pero viene en transmisión automática si lo buscas en transmisión manual nos dejas la palabra JT MK6 transmisión manual con tu whatsapp de contacto y te lo mando a buscar sin problema o si lo buscas en versiones sport GLI la verdad solamente nuevos por el momento GLI no nos han llegado tenemos el Golf en versión GTI si buscas algo deportivo y si buscas también bueno tenemos el Viro en versiones COUS que es como una versión sport pero con acabados también exclusivos de esa versión y bueno viene con el sistema de audio entrada para CD transmisión automática el sistema engine start stop el volante multifuncional y viene también con los interiores en tela recuerda que la promoción para Volkswagen Jetta es con un año de seguro totalmente gratis y bueno para la versión MK6 y la comisión por apertura también totalmente gratis hay que comunicarse por whatsapp y recuerda que lo encuentras el día de hoy en Volkswagen Central la primera agencia bueno que se creó la primera agencia aquí a nivel América hay que comunicarse por whatsapp a los teléfonos de contacto o si requieres conocer la lista de inventario no dejas la palabra de inventario con tu whatsapp de contacto vamos a mostrar los camiones Volkswagen T1 tengo el MK7 en la parte de atrás tenemos ventos el Golf en versión GTI también disponible si buscas un GTI en este punto de venta lo vas a encontrar con la comisión por apertura también totalmente gratis recuerda que tenemos diferentes promociones y Marco te lo mando a buscar el JT MK6 en transmisión manual sin problema recuerda que todos los días llegan autos entonces bueno todos los días llegan y se venden autos entonces es muy probable que si podemos encontrar este próximamente tu JT MK6 en versiones Sportline transmisión manual sin problema y saludos Tom te mando la lista de los Volkswagen Ventos tenemos ahí varios Ventos en transmisión manual y transmisión automática para este Volkswagen T1 color azul lo tenemos en versiones Comfortline en 2018 25 mil kilómetros 359 mil 900 tenemos como unas 15 Volkswagen T1 los encuentras mira Volkswagen T1 te los puedes llevar desde 329 mil 500 pesos hasta 399 mil 500 pesos ya si buscas el Teramon ese lo tenemos en 2019 de 649 mil 500 pesos vamos a mostrarte el Volkswagen T1 y saludos Daniel en un momento te mandan la información recuerden los teléfonos de contacto están conectados los asesores este Anaí y Alan te mandan toda la información o también recuerden que si nos dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto en un momento un asesor les manda todos los detalles igual contamos con el espejo con luz direccional sensor de punto ciego el color brillante también en la parte de afuera al exterior y acabados en cromo sistema de audio con pantalla motor turbo y transmisión DSG disponible contamos con varios Volkswagen T1 recuerda puedes dejar la palabra T1 con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información alguna duda alguna otra pregunta quieren ver algún auto por dentro nos comentan con muchísimo gusto los apoyamos recuerda que si tienes algún auto a la venta te lo podemos tomar a cuenta o nos comentas también que auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje lo pueden publicar totalmente gratis en HamsMotors.com tres cabeceras descansa brazos las ventanillas de aire acondicionado y las conexiones no se alcanza a ver aquí en la cámara conexión de USB y 12 volts disponible Volkswagen T1 ideal para la familia si te interesa 20% de enganche y también bueno te pueden tomar tu vehículo a cuenta la promoción para Volkswagen T1 tenemos dos promociones puedes escoger la comisión por apertura gratis o un año de seguro por 3,190 pesos saludos Andrés tenemos el Jetta 2018 de 239 mil pesos 233 mil para el Jetta en 2018 disponible saludos Molina claro que si tengo dos Volkswagen T1 esta es de las más económicas que tenemos el día de hoy esta color negro te comentaba igual aplica la promoción la comisión por apertura gratis o un año de seguro por 3,190 pesos esta la tenemos en 329 mil 900 no 500 pesos perdón en el modelo 2018 con 23 mil kilómetros y por supuesto cuenta con su garantía de Dasvel Auto de planta que viene con 24 meses de garantía o 60 mil kilómetros y te recuerda también los teléfonos de contacto hay que comunicarse directamente con Alan con este con este Anaí te mando también toda la información nos van a llegar mira Ford Fiesta 2016 en 139 mil 500 pesos y nos va a llegar también un Porsche Boxster a ver ahorita mostramos el Porsche Boxster tenemos un Porsche Boxster 2001 únicamente contado por supuesto por el año en 300 mil pesos en un momento les vamos a mostrar el Porsche Boxster nada más esos dos y ok Ford Fiesta y Porsche en un momento vamos a mostrar el Porsche y el Ford Fiesta saludos este saludos Edgar ahorita para que te compren auto está canijo comenta Edgar no Edgar recuerda este mucha gente sigue trabajando desde la casa por supuesto algunos empleos van a desaparecer pero recuerda que cuando cuando existen problemas existen nuevas soluciones entonces yo creo que muchos van a surgir muchísimos empleos nuevos que a lo mejor no estamos preparados pero lo vamos a ver en los próximos meses y te comentaba si quieres conocer los inventarios visita nuestras páginas web puede ser la de Volkswagen Central bueno www.volkswagen.mediosentral.com.mx o en HamsMotors.com déjame te mostramos rapidísimo este la Volkswagen Tiguan esta es la más económica que tenemos el día de hoy en un momento vamos a mostrar el Porsche por fiesta tenemos Honda CRV y también los BMW X3 disponibles recuerda en los puntos de venta de autos se maneja multimarca por si buscan algún auto en específico y también si tienes algún presupuesto nos puedes comentar oye sabes que estoy buscando un auto de 150 mil a 200 mil pesos con tu Whatsapp de contacto te mandamos los autos de ese rango de precio sin problema y bueno interiores en tela transmisión automática motor turbo DSG bueno la transmisión DSG y contamos también con el volante multifuncional sistema de audio y aire acondicionado disponible recuerda que tenemos aproximadamente unas 15 Volkswagen Tiguan si requieres la lista de los Volkswagen Tiguan nos dejas la palabra Tiguan con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información y saludos Anthony de BMW bueno los BMW y los Mini Coopers mira ahí va un 370 este Z también nos llegan ahorita bueno el 370 si te lo puedo conseguir sin problema tenemos el Golf GTI tenemos el Beetle Coast Volkswagen Polos Volkswagen Ventos y por supuesto los Jetas disponibles y que más te iba a comentar precio de los Volkswagen Tiguan tengo la R-Line pero solamente creo que nos llegó una R-Line semi nueva Tiguan R-Line si no me la pusieron aquí pero tenemos una Tiguan R-Line o tenemos Tiguan 2018 2019 desde 329 mil 500 pesos y Ricardo si tenemos Volkswagen Gold versiones se dan por ejemplo Volkswagen Up también disponible y Passat de 6 cilindros en un momento te vamos a mostrar el Ford Fiesta y el Porsche que tenemos disponible en 2001 y los Golf te los llevas 2018 de 189 mil 500 versiones Troiland o tenemos en 2019 de 179 mil 500 pesos para Volkswagen Gold y JC perdón precio de las Tiguan el R-Line 2019 2018 o Highland déjame ver si tenemos la versión Highland dame un segundito tenemos versiones Comfortline versiones Troiland Plus versiones Comfortline de 3 filas también disponibles o versiones Comfortline con paquete de piel pero bueno si la estás buscando en las versiones Highland déjame la palabra Tiguan Highland con tu Whatsapp de contacto y bueno antes de irnos a mostrar el Porsche y el como se llama y el Ford Fiesta el Volkswagen Golf recuerden que es la versión GTI 2019 y nos lo llevamos en cuanto Karen 479 mil 479 mil 500 pesos para Volkswagen Golf en versión GTI y recuerden que tenemos diferentes promociones para toda la marca de Volkswagen y Ricardo si te interesa un Volkswagen Golf nos dejas la palabra Golf con tu Whatsapp de contacto para la Golf déjame ver la promoción para Volkswagen Golf acá tenemos el Vento Ventos y Polos vienen con la comisión por apertura gratis vamos un poquito a la parte de atrás y vienen también con un año de seguro por 5 mil 990 pesos para Golf y digo para Polos y Ventos perdón para el Golf viene puedes escoger la comisión por apertura gratis o un año de seguro por 5 mil 990 pesos tenemos ahí diferentes promociones disponibles por supuesto tenemos el área de nuevos que también tenemos promociones para Volkswagen Golf en hatchback en nuevo si te interesa hay que comunicarse con Anaí al 55 31 38 69 69 y te mandan también toda la información déjame ver no sé dónde nos van a dejar los carros ya se me fue este Alan pero esperemos que estemos de este lado para mostrarles BMW X3 también la tenemos disponible Tijuana R-Line si la podemos mostrar te lo agradecería no la tengo bueno es que la tenemos en el tercer piso la Tijuana en versiones R-Line si quieres ahorita que terminemos la transmisión en vivo me voy al tercer piso y te muestro el Tijuana en versiones R-Line allá arriba tenemos el Cupra pero el Cupra ya se vendió y déjame ver si tenemos el Porsche y el Ford Fiesta de este lado ah te comentaba los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video y les recordamos también son más de 70 autos seminuevos disponibles Golf R no tenemos por el momento a la venta pero si buscan Golf R también nos puedes dejar la palabra Golf R con tu Whatsapp de contacto tenemos la Honda CR-B la X3 también disponible y damos un segundito a mostrar ahorita el Porsche y recuerden que están conectados los asesores la ubicación de Volkswagen Central nos ubicamos aquí en Bahía de Santa Bárbara número 195 en la colonia Verónica Ansures y recuerden que hay muchísimas opciones disponibles saludos plata tenemos el Golf en versión GTI y te comentaba si buscas un Golf R como el color este amarillo ese no lo tenemos disponible para la venta pero bueno te podemos mandar a buscar otro Golf R sin problema y te comentaba el Porsche este lo tenemos en tres donde quedó Alan déjame ver si me puede traer el precio Alan creo que era en 300 mil pesos modelo 2001 y por el año sería únicamente de contado y te comentaba también bueno si tienes algún auto a la venta te lo pueden tomar a cuenta viene con los interiores en piel está cerrado déjame ver si me lo pueden abrir interiores en piel sistema de audio y cuenta también bueno es un auto de dos plazas y el volante multifuncional disponible modelo Porsche Boxer 2 Alan lo tenemos 2001 2001 2001 ahí lo tienes y te comentaba también muy buenas tardes si te interesa un Jetta GLI o un Golf nos puedes dejar la palabra Jetta GLI Golf con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información creo que vas a batallar un poquito en subirte no te preocupes y te comentaba también este para todas las personas que nos están dejando la palabra inventario con su Whatsapp de contacto les mandamos toda la información recuerden hay bastantes unidades disponibles si quieres conocer más a detalle el Porsche hay que comunicarse al teléfono de contacto en la descripción del video o nos dejas la palabra Porsche con tu Whatsapp de contacto y te mandan también todos los detalles modelo 2001 y para Ford Fiesta eso lo tenemos en la parte de acá atrás el Ford Fiesta es el Blanco Alan vamos a un poquito al Ford Fiesta y te comentaba también este si tienes algún auto a la venta bueno aprovecha la transmisión en vivo coméntanos que auto tienes a la venta con año, modelo precio y kilometraje les recordamos están los asesores conectados aquí en la transmisión en vivo y si buscas autos para plataforma digital Uber, Bit o Didi tenemos bastantes opciones el día de hoy nos puedes dejar la palabra plataforma digital con tu Whatsapp de contacto y este lo tenemos en 139 mil o 135 déjame te confirmo para Ford Fiesta es una versión sedán viene también con su 139 mil 500 pesos 139 mil 500 modelo 2003 16 139 mil 500 Ford Fiesta modelo 2016 también disponible recuerda son más de 70 autos disponibles en seminuevos si requiere la lista de inventario nos dejas la palabra inventario con tu Whatsapp de contacto te mandamos también toda la información interiores en tela vidrios eléctricos sistema de audio es un sistema sin generación 1 en este sistema sin generación 1 podemos sincronizar también nuestro teléfono para poner música con la conexión USB comandos de voz por supuesto la transmisión automática y la conexión de 12 volts y los interiores en tela y el volante multifuncional disponible si te interesa más a detalle el Ford Fiesta nos dejas la palabra Fiesta con tu Whatsapp de contacto y te mandamos también toda la información o nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos alguna duda alguna otra pregunta para los asesores recuerden que nos encontramos en Volkswagen Central sobre Bahía de Santa Bárbara número 195 Colonia Verónica Ansures tenemos muchísimas opciones y vamos a ir a la parte del área de nuevos para despedirnos y si les está gustando el video nos pueden apoyar con su like compartan con sus amigos recuerden que el canal es para ustedes para todas las personas que nos dejaron la palabra inventario con su Whatsapp de contacto les mandamos también toda la información recuerden que tenemos camionetas sub tenemos camionetas familiares los autos para plataforma digital autos deportivos tenemos ahí bastantes bastantes opciones el Golf R lo trajeron a servicio esto no te lo puedo mostrar porque es de un cliente pero si te interesa un Golf R nos dejas la palabra Golf R con tu Whatsapp y en cuanto nos llegue uno te lo mandamos te lo ofrecemos sin problema eso se venden entre 600 600 este 30 mil pesos semi nuevos aproximadamente si te interesa un Golf R pero tenemos el Golf en versión GTI 479 mil en el modelo 2 mil 479 mil 500 si recuerdo bien en el modelo 2 mil este 19 no 19 si 19 y te comentaba bueno tenemos la T-Cross este es el área de nuevos tenemos muchísimas opciones disponibles y vamos un poquito a la parte de afuera para que conozcas la agencia recuerda 66 años desde 1954 tenemos esta agencia aquí en este en la Ciudad de México fue la primer agencia a nivel América y les recordamos que se están tomando todas las medidas de seguridad bueno ya la cerraron y te comentaba también así que es aquí y te comentaba que los teléfonos de contacto los tienes en la descripción del video ah también te comentaba este ese no es un Golf GTI son R ah puede ser puede ser la verdad no me fijé bien puede ser no porque Golf R no me acuerdo todos los Golf R serán de dos puertas bueno te lo reviso pero bueno si nos han llegado Golf R no te preocupes y te comentaba Karen nos estuvo apoyando el día de hoy los teléfonos de contacto siempre los vas a encontrar en la descripción del video para todas las personas que quieran que algún asesor se comunique con ustedes para autos nuevos para autos seminuevos nos pueden dejar la palabra este inventario con su WhatsApp de contacto y en un momento un asesor les manda también todos los detalles recuerden que tenemos promociones para autos nuevos tenemos promociones para autos seminuevos y también bueno les van a poder tomar su vehículo a cuenta ya nos tenemos que ir por el día de hoy fue un placer estar con ustedes en la primera agencia de nivel América aquí en Volkswagen Central yo soy Hams del equipo de Hams Motors le agradecemos a Karen que nos está apoyando el día de hoy por supuesto también a todos los gerentes y asesores del área de nuevos del área de seminuevos que nos apoyaron también para hacer esta transmisión en vivo y les recordamos la ubicación Bahía de Santa Bárbara número 195 Colonia Verónica Azúrez en la Ciudad de México si te gustó el vídeo dale like y comparte con tus amigos muchísimas gracias nos vemos el día de mañana para más transmisiones en vivo que pases muy buena tarde hasta luego hasta luego